Oh oh, oh oh, yeah Este es verdadero ritmo, hey Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te bote, yeh Y te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo Usted se fue, y usted se fue De mi vida te bote, yo te bote, yeh, yeh Mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeh Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prenda un feel y deja uno ready pa' ahorita, yeh Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te boteé, yo te boteé, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y hasta amiga me clavé, me la clavé Poco y hue puta, yeh Baby, yo te boteé Y desde que te hice a botar las gatas son de tres en tres Si tú quieres pregunta si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Viste como el mundo se te fue rebello con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de déjé Mami, lo que servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligao' yo me pongo el condón Pero por tu ojo a media cancha baby como rondón Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por Dios que por Dios no se jura Mami, yo te boteé Te di banda y te solté Pa' que sepa Pa'l carajo te mandé De mi vida te saqué Pa'l carajo te boteé Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boteé Yo te boteé Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna, de mi vida te boteé Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba al oído Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba al oído Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir Yo te jodé y te jodé Te di banda y te solté Yo te solté pa' el carajo Te mandé, yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué, baby Yo te jodé Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Hey, yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué No, no, no Niñqui, niñqui niñqui jam Camper Darl Nio García Ozuna Ozuna El norito claro This is the remix Flow Lamoé John Martino John Martino Dj Nelson Era dime c scripture magical Esta es la verdadera huesta, ¿viste? Florm la move Erindica, chori, compli Pa' que sepa Verdad y hueputa de las voces Suave así Ratatato Oh oh Here we going Lo que sucedió Fue que lo de nosotros Un día se murió Se murió Puedes tenerla Otro y sigo siendo yo Sigo siendo yo Bebe Te va a perder Si te deja sola Yeah Bebe Everybody go Es que tú conmigo Tú trabajas tú Mírame A mí te quedé No puedes olvidar Desde que yo ve Él como yo No te parté Dime si Lo hacemos otra vez Mírame A los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami tú me estás enloqueciendo Tú bella que eres enciendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame Pero esta vez Si llama mientras te lo hago Contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré Yeah, yeah Llego y se quita la ropa El whisky a la roca La moda de Europa La toco abajo del confortel cuando se arropa Ella sabe que yo a tu nene no ronca No olvides como te parto En tu cuarto Te recalco Que entre los demás siempre resalto Y les va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho Yeah, yeah, yeah Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos sigo Vigo, vigo pa' venirte yo no te obligo Tu punto débil yo te lo consigo Te doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que a mi motiga Porque a ti yo no te hostigo Sigo Vengan gallinita y coman trigo Que ese culo soy quien te lo ligo Chingando con más prendas que los míos Y como pa' lo tiempo el padre Vamos a darle castigo Y dale a la maleta por favor Y antes del aeropuerto voy pa' el mall El Santo Domingo es el resort Yo te voy a dar donde no da el sol Y yo me la como tú Si el cuerpo me se va pa' su hogar Y es pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la del Y tú quieres que te busque en la calle En inventarme un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió, amén En tu mensaje estaba escrito pa' el carajo, dale a ser Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duco Tú en el camino pa' jodarte No sé qué te enseñó ese truco Mami no es gusto Tú contigo me busco la muerte Y mira, ma' A mí te va A mí te va Que no puedo olvidarte de aquella va Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos, baby, mírame Dime si lo hacemos, baby, mírame Me acuerdo cuando me decía, bebé, mátame Mátame Háblame por pelo y maltrátame Agárrame por el cuello de la cama, papi, amárrame Dile a tu gato que es conmigo es que tú estás buquea' Que de aquí el año que viene te tengo buquea' Que tú me muevas el culo rico en esos tabaquea' Si sos competa' en el red está bien el chuletea' Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste detrás de ti Yo voy No sé qué pasó después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste detrás de ti Yo voy No sé qué pasó después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Y yo me pide que la castigue Cuesta pa' hacer cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos los prohibidos Solo quedamos como amigos Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala tu belleguera que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ya te hice Si ya te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio estramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame a mí te quede No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Niño Niño Va 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 Everybody go to the disco Lenny Mike Tower Grau D.I.S. Ya Este niño va 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 Mera dile movie Pa' cerrar un riff Tienen que cerrarlo así La ta 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 La ta 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 Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Comigo a mí una rubia tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta El grito y eso es la una Porque no hacemos una por no como Zuna Déjame ese culo porfa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el amba 200 Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los E-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby real jean forever fumando a chiche Yo estoy tan arrebatado que me valen lo y así Mami yo quiero la combi completa Y me coordina el funny full lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jipeta y juro que se viene Buscase a otro jeo y que no le conviene Yo la mosto en la 4x4 y la imagino en 4 Más de 24 en esa sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo sabe y se lo coloca Si eso grandota eso hay otra le rebota Hasta en el asiento me cuerque la nota Una vueltita en la turbo y servo la cota Vale feeling hip pa los monchilangos Ta boni en clay preventiva la rai En la nube vacilando por el sky Las huellas quieren high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea se a quien nos frontea Evita problemas las cosas están feas Hoy no estamos pa revolucion así que pichea Dale abajo pa que me vean Arrebatado dando vueltas la jipeta Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas la jipeta Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no selamos No frenamos ya tu sabes a lo que vamos Esta tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera en nube en el hotel san juan Ey yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tu conoces mi flow Mi vida es una movie Dice que es natural pero pa mi que se hizo el booty El novio ni que es surfer mientras el esta en el boogie Y encima de ella dando tabla mas tu eres mi rubia Tu eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Con un billón y me cambio la identidad My towers bye bye Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nace pegui muestra su habilidad Y la deja chocar como los guantes de trinidad Tu y ninguna le llega Nunca se niega De mi no se despega El cuadre me lo entrega Ya no esta pa perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tu eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pida mami te lo concedo Platy te echa en Cali Zapato Roberto Capali No le gusta la molly ni las pali Y yo se que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiri con este Brilla mi diamante Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la hipesta Lo mio tengo una rubia Que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Comigo una rubia Tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta La effort son braño La moña pele como me hició Una prenda que me cambia el actitud Esta noche nos queremos revolú Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta Ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow, flow, flow Flow la movie Brrrr Chao Uba 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 Go Lo intocable oíte bebe Mera dime niño Real hasta la muerte Brrrr Mera dime Juanca Mera dime Brai Mike Towers bye bye Uba 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 Bote Lit Num J Altino Gang Gang Neo Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez AM, cuando la toco y ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco y ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene She love me, cuando te conviene, viene Me voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un palo en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Cayó el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te adiós que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo un N Y ya tú me conoces a 300 por la Montse Tú me das la vela y llevo antes de las 11 Salimos Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12 AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ey AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ey, 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 ey Chis, baby, man Nio Flow, la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chau Nio Bad Bunny, baby Chis, baby, man Latino, gang, gang, yeah Nio J-Balvin Yama Flow, la movie, yeah No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces y no más de ahí No más de ahí Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras Cambié flores por condona Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras en sentimiento Pero te envolviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher Que estoy por ahí a switcher No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Para el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo En mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me parli después de comerte Que ahora picheo pa' volver a verte Si no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Si a mí no te enamores Pa' carajo en las flores No creo en nada de eso Ni el mundo de colores Mala mía lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste pero a mí sin cojones Si ayer no pienso en ti No te emociones Dile al cupido que yo estoy de vacaciones Tú sigas detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelve a enamorar Lo mío quiere engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quiere que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mala mía Si con mi caricia te confundes Mele, mele Baby mala mía por picharte Yo sé que te envolviste Si te trate aparte Juro de verdad Yo no iba a amarte Solamente fue la lluvia Para poder darte Mami, yo te fui sincero Ya no te quiero Y tú es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amor estoy en mi nota Mi no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Y no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Ria, ya A mí me hace Ruuu Yey, huele, yey, huele Mami, Ria, el motor From Miami Shadow Towers Que lo que Carbon, Farber Music Dómalo, Weiser Conil Dígamele Recuerdiéndola bien Dígamele Dígamele Te estimulo Estoy puesto pa' enamorarte Baby, yo te lo juro Este es el remix Baby, te tengo una propuesta Dime si estás puesta Y esta noche te prestas Si quieres te enseño una muestra De todo lo que tengo pa' darte De antes, mi hora es perfecta Vamos a quemar dando una vuelta Entiendo que mi estilo de vida Quizás te afecta Yo digo las cosas directas Yeah Tú vas a ser mía Si quieres hagamos la apuesta Tú, me cambias el mood Yeah Me buscas un principio azul Quieres alguien que te trate bien Y este pati full Tú tienes allá abajo Rosita Mayimbu Tú, me tienes buqueado En una noche no estás rebatado Todo el mundo te quiere Segurita cotizado No te asustes, baby, si me ves armado Es que yo siempre me cuido Pero si te da miedo la dejo Quiero hacerlo contigo en un cuarto lleno de espejo Con las luces apagadas tu esposada Déjame hacértelo yo, baby Tú no hagas nada, no Tú no hagas nada, no Mariposas en tu estómago Lo que tú sientes también siento yo Estoy esperando, dime si o no Mami, estoy encojonado Cámbiame este mood Tengo un blog que me relaja Pero si lo prendes tú Las voces en mi cabeza Todas se ponen en mute Si tú fueras YouTube Te daría un millón de views Y si tú fueras un app Cinco estrellas en review Llevamos tiempo chingando Pero aún se siente new Mami, tú eres mi babe Pa' serio, nunca en play No pienses que esto es fake Por ti deje como hace' Yes, girl Baby, tú eres la que yo cojo Estas cabronas son a to' Son las que sobran Y yo sobran, no recojo Y pueden venir rubia, pelinero, pelo rojo Tú eres la que lo para Y yo soy el que te moja Mi vida, tengo una propuesta Dime si te apuesta Y esta noche te presta Si quieres te enseño una muestra De todo lo que tengo pa' darte Ante mis amores perfectas Vamos a quemar dando una vuelta Entiendo que mi estilo de vida Quizás te afecta Yo digo las cosas directas Yeah Tú vas a ser mía Si quieres hagamos la puerta No tengas miedo Si me pides que me quede Yo me quedo Perdóname si me acelero Pero tengo que ser sincero Baby, yo me la paso Metigo en tu perfil Arrebatado aquí sentado en la sala Pensando en ti ya no puedo ni dormir Es que me gusta tu piquete de mala Tengo un millón de pretendientes Tengo un millón de pretendientes Pero tú eres suficiente Te va a gustar si tú me sigues en la corriente Con la hago respeto Sé que parezco un delincuente Baby, tú me cambias el mood Ay No buscas un príncipe azul Buscas a alguien que te trate bien Y que esté pati full Y tú tienes eso allá abajo Rosito ma' imbu Tú me tienes huqueado En una noche no estás rebastado El mundo te quiere segurito cotizado No te asustes, baby, si me veas en ma' Yeah, yeah Vamo, 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 vamo a ver Mira Estos son los códigos, baby Mi amor favorita, baby Dime el guapo Ya igual, ya igual John Boss Alek 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 Y quién fue el asesino que mató este amor Por ti no siento nada, ni frío ni calor Todo estaba bien, pero ya está mal Esto se acabó, solo quedó olvidada Él no me pida que volvamos a intentarlo El amor que perdimos no quiera ya recuperarlo Lo que se fue, mejor que no vuelva Esto se jodió, no quiera que se resuelva Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí Te miento Me escucho lo que tengo que decir El amor murió Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí Y que loco yo Pensaba Pensaba que sin ti mi vida la iba a perder Pero me equivoqué Yo, qué loco yo Pensaba que sin ti mi vida la iba a perder Pero me equivoqué Pero me equivoqué Yo, ey Y quién fue el asesino Que mató este amor Por ti no siento nada Ni frío, ni calor Todo estaba bien Pero hoy está mal Esto se acabó Solo quedó olvidar No me pidas que volvamos a intentarlo El amor que perdimos No quiera ya recuperarlo Lo que se fue Mejor que no vuelva Esto se odió No quiera que se resuelva Y dividimos Si el amor murió No fue culpa tuya Tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí Y dividimos Si el amor murió No fue culpa tuya Tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí ¡Ay, ay, 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 Esta noche es de travesura Y te voy a devorar en la noche oscura Tú estás buscando mi calentura Te voy a devorar en la noche oscura Y tú te pegas y yo me pego y te besé Tú quisiste y yo no fue que te force Coloso arrebatado cuando la conoces Me dice que no me reconoce Yo estaba bien volado contigo aterricé Grita más que una voce Una nota bien cabrona son las 512 Nosotros somos los mamíos, bebé Ella está bien dura, anda sin cirugía, plástica En la calle nos matamos, en la cama tenemos química simpática Se pone media bicha, bien sarcástica Hay muchas que la critican porque el booty es de fábrica Ella es metálica, no usa réplica Escucha reggaeton con ropa gótica Vale estética, está bien rica No tira puji como quiera se pican Ella es metálica, no usa réplica Escucha reggaeton con ropa gótica Escucha reggaeton con ropa gótica Vale estética, está bien rica No tira puji como quiera se pican ¿Dónde está la soltera? Ay, si la mano se está buena Escucha el bajo como suena Mira ese culo como lo menea Yo te pego, yo me pego y te besé Tú quisiste y yo no fue que te force Con los ojos arrebatados cuando la conoces Me dices que no me reconoces Yo estaba bien volado contigo aterrizar Grita más que una voce Una nota bien cabrona son las cinco doce Pero ella conmigo amanece Bicha callao Ella es metálica, no usa réplica Escucha reggaeton con ropa gótica Vale estética, está bien rica No tira puji como quiera se pican Ella es metálica, no usa réplica Escucha reggaeton con ropa gótica Vale estética, está bien rica No tira puji como quiera se pican Y tú te pego, yo me pego y te besé Tú quisiste y yo no fue que te force Con los ojos arrebatados cuando la conoces Me dices que no me reconoces Yo estaba bien volado contigo aterrizar Grita más que una voce Una nota bien cabrona son las cinco doce Pero ella conmigo amanece Esta noche es de travesura Y te voy a devorar en la noche oscura Tú estás buscando mi calentura Te voy a devorar en la noche oscura Te voy a devorar en la noche oscura Oh, oh, oh Here we go man Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Más que sepa Puedes tener la voz Tú y sigo siendo yo, sigo siendo yo Bebe, te va a perder si te dejas sola, yeah Bebe, es que conmigo tú te vas a tuve Míramo, a mí te quedé No puedes olvidar de lo que yo ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Míramo, a mí te quedé No puedes olvidar de lo que yo ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú bella que eres siendo Es salvaje, pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame, pero esta vez Si llama mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré, yeah, yeah Llego y se quita la ropa El whisky a la roca La moda de Europa La toco abajo del confortel cuando se arropa Ella sabe que yo a tu nene no ronca No olvides cómo te parto En tu cuarto te recalco Que entre los demás siempre resalto Y les va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho, yeah, yeah, yeah Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos sigo Vigo, vigo, pa' venirte yo no te obligo Que sepa, tu punto débil yo te lo consigo Te doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que a mí me hostiga Porque a ti yo no te hostigo Sigo, vengan gallinita y coman trigo Que ese culo soy quien te lo ligó Chingando con más prendas que los míos Y como pa' los tiempos el padre vamos a darle castigo Y dale a la maleta por favor Y antes del aeropuerto voy pa' el mall Cansa tu domingo a el resort Yo te voy a dar donde no da el sol Y yo me la como tú a Si el cuerpo me se va pa' soa Ella pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la heli Y tú quieres que te busque en la calle En meterme un secuestro donde tú seas la única rehén Lo que tú sientes por él murió, amén En tu mensaje está escrito pa' el carajo, dale a ser Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duque En el camino puedo verte No sé qué te enseñó ese truco Mami, no es gusto Si tú contigo me busco la muerte Y mira, ma' a mí te va' Que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te queda' No puedes olvidar de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos, baby, mírame Me acuerdo cuando me decía, bebé, mátame Háblame por pelo y maltrátame Agárrame por el cuello de la cama, papi, amarrame Dile a tu gato que conmigo es que tú estás Huquea' Que de aquel año que viene te tengo huquea' Que tú me mue' el culo rico en esos tabaquea' Si sos completa en RD, está bien el chuletea' Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti, yo voy No sé qué pasó después te me perdiste Y yo voy, 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 voy Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti, yo voy No sé qué pasó después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Y yo me pide que la castigue Cuesta pa' hacer cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigos Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala a tu belleguera que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ya te hice Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty girl Pero quiero que me llames pa' echarme otro amador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaquea siempre que nos vemos Pa' mí que se dio cuenta del neboleo Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que dan Dile que deje la fan, que tú solo eres mi fan Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame, a mí te quedé No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Listen to me, listen to me Agenjudi De regalo un boy From the world Flow la móvil Everybody go to the disco time Lenny, Mike Tower, baby Rao, The Ace, ya Ese niño va a dar, va. Eres chica, chorica, hombre. Es verdad. Vamos a usar la voz. Ustedes saben ya. Mera, diles movie. Pa' cerrar un rivi. Tienen que cerrarlo así. La-ta-ta-ta.